Un entrenamiento musical La primera composición hispónica de la perforada rumbo a la primavera porque como ya saben, viene ya la primavera y con ella la Convención Nacional Democrática Tengo que hacer una pausa porque me están llamando a ver si es la llamada que espera la resistencia Bueno, de su banda, Martín Juárez Un momento, por favor, no es para entendernos bien, sin compañero, digan ¡Sinniper! 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 Es un momento de que cuando hay un gobierno democrático se lucha al pueblo No tenemos una caca, no se puede ir